Me enguante, pero con aguante Me tapea el sol naciente, no pierdo la fe Hay una media luna en el cielo y mi café Hay un cuarto en mi cuarto y no sé por qué Ahora estoy en ayunas, creo que es desde ayer Hay un cuarto en mi cuarto y no sé por qué Hablé con mamá, la vecina y papá Sobre una inquietud, ¿me podrían ayudar? Tal vez ustedes podrían explicar Porque hay un cuarto en mi cuarto y no sé por qué Me dirigí rumbo a la ciudad De paso compré queso, pan y cereal No recuerdo qué hice, solo que vi al llegar Que hay un cuarto en mi cuarto y no sé por qué Llamé al hospital, a la autoridad También a un penal y la escuela naval Llamé al presidente, atendió y le conté Que hay un cuarto en mi cuarto y no sé por qué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!